Tu aspecto ya se acabó 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 Tu borracho con soco en la malagueña Ya se van rumbo al pueblo viejo A buscar la petenera y la liebre y su conejo Ya se van para la sierra ¿Cuál es el que ya te olvidaste? Dejaste la serranía El orgullo de otros tiempos, tu arrogancia y valencia O lloras con sentimientos, tú que eras tan presumida Las poblanitas trajeron Tocoles con chiles verdes Las aguas que ya trajeron Cuaje con agua y nieve Y la liebre y su conejo Ya se van para la sierra Borracho en su borracho, hay un litro de jarabe Te va cantando a Rosita Porque también ya se va La llorona llora, la llorona llora y llora Quien sabe si volverá Tu acerca ya te olvidaste Dejaste la serranía El orgullo de otros tiempos, tu arrogancia y valencia O lloras con sentimientos ¿Por qué eras tan presumida? The altruora El orgullo de otros tiempos, tu virginidad�� Tu corruido El orgullo de otros tiempos, tu arrogancialar La albertura El orgullo de otros tiempos Gracias por ver el video.